Una ropa como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supieras